Hey, que tal a todos nuestros camaradas, aquí los saluda el Junior y les vengo presentando este nuevo video Este radicito que es un Galaxy DX98BHP, este radio se lo preparamos a nuestro amigo el Robert Y este radio va a andar haciendo ruido por la parte de Ciudad Juárez Este Galaxy 98 se le hicieron las siguientes modificaciones Como pueden ver, la carátula personalizada con el nombre Robert debajo del medidor Este radio pertenece a las Deluxe Series de este 2019 Aquí podemos encontrar Mr. XCV Shop El frente personalizado está combinado blanco con azul De igual manera, en la parte de enfrente podemos encontrar las perillas con punta de brillante color azul Esto para hacer juego con la iluminación y los colores que estamos manejando La perilla del control de la música de fondo también tiene brillante azul Combinación con cromo La iluminación del radio se mantuvo original para hacer juego con toda la iluminación extra que se le instaló al radio Como pueden ver, detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED azul Aquí podemos ver la iluminación de igual manera para seguir con el mismo estilo en la iluminación en azul La barra de LED audio rítmica color azul El medidor cuando presionamos el micrófono no cambia de azul a rojo sino que cambia a blanco Podemos ver aquí en la mitad una tonalidad blanca En la parte de abajo podemos encontrar un ventilador con luz LED de anillo El cual se va a ver de todas direcciones de adelante y de atrás La iluminación LED En la combinación de cromo podemos encontrar tapaderas cromadas en el radio En este Galaxy 98 tapaderas cromadas Su tornillería completamente cromada para que haga juego con el radio La base de uso rudo cromada aquí la tenemos De igual manera los tornillos para sujetar el radio a la base con punta de brillante azul Para que combine con las del frente Y siguiendo la combinación de colores Tenemos aquí en la parte inferior del radio Aquí podemos apreciar el disipador de calor completamente en blanco El ventilador, la base del ventilador es blanco Todo el enfriador es blanco con pintura resistente al calor En la parte de arriba podemos encontrar una caja de llamadores Esta caja en color blanco con detalles en azul y en cromo Su barra de LED audio rítmica color azul Tiene 4 músicas de fondo, 5 llamadores de entrada Y una presentación personalizada para nuestro compa el rover Pues bien, vamos a escuchar ahora los sonidos con los que cuenta este radicito Y esta es la presentación personalizada de nuestro compa el rover Vamos a escucharla Ahí está la presentación personalizada Y lo que les mencionaba La aguja cambia de color El medidor cambia de color A un tono blanco Vamos a escuchar el primer llamador de entrada Vamos a escuchar el segundo llamador de entrada Como les mencioné Tiene 5 llamadores de entrada Y una presentación Este es el tercero Este es el tercero El cuarto El número 5 Esos son los 5 llamadores de entrada Y la presentación personalizada Ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Esta es la música de fondo Número 1 Ahora vamos a escuchar la música de fondo Número 2 Esta es la música de fondo Número 3 Esta es la música de fondo Esta es la música de fondo Número 4 Ahí están las 4 músicas de fondo 5 llamadores de fondo 5 llamadores de entrada Y una presentación personalizada Para nuestro compa El rover Espero que les haya gustado este video No olvides darle like Comentar Y compartir Ya que eso nos ayuda bastante Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video